¿Qué tal, mi raza? Somos tus amigos. Alterados de la Sierra, plebe. Ahora en colaboración con nuestros amigos de Portefino y arriba Durango, viejones. Puro pa' delante, oiga. Ánimo, pues, mi compa, por ahí, de los correos y netos, viejo. Y dice, los blindajes cabreras márquenle, mi compa Héctor, y dice, viejo, ánimo. ¡Fierro, fierro! Ánimo, compa, máster. Échale, viejo. Tómale, tómale. Y yo soy el dos de Durango Pa' que no anden con pendiente Y yo soy bueno por las buenas Y malo por si se ofrece Ese trabajar a mi modo Así no hay inconveniente ¡Fierro, viejo! ¡Arriba, no volvemos! ¡Dice más, amigos, viejo! De la sierra a mis raíces Vascoquil pa' ser exacto Ahí trabajamos las tierras Mi padre con mis hermanos Ahora la vida ha cambiado Soy el bueno del mercado ¡Ánimo, viejo! Alejandro es mi nombre Por si tenía la duda Cabreras es mi apellido Sangre valiente Sin duda Salió bueno pa'l negocio Se alinea No los alinea Y échale pa' delante, viejo Puro alterados Y porte fino Arriba durando, señores Se miran las caravanas Me formarás a la sierra Traigo mi gente equipada Son los blindajes, cabrera La de oro pa' cada cinto Por si hay que arreglar problemas Me hace fuerte mi familia Hermanos y dinastía Ha habido altas y vacas Y aquí ando todavía El cárter seguirá al cien Gracias a Dios que me cuida Alejandro es mi nombre Alejandro es mi nombre Por si tenía la duda Cabrera es mi apellido Sangre valiente sin duda Salió bueno pa'l negocio Se alinean O los alinea Ahí quedamos Cuando me thumben Arrima, Arriba Buervango Viejo Marlosto Rome, compa Animo Muy viejo Puro ERRka De portefia Ntım Viejo Arriba la sierra Arriba la sierra Reba la sierra Arriba la sierra Arriba la sierra Arriba la sierra Arriba la sierra